Ya duérmete, Landito. Sí, mami. Cumbia, con sabor a México. Música Desde el cielo vi a una multitud en una gran fiesta de luz y color. Desde el cielo vi a una multitud bailando mi cumbia con mucho sabor. Música Música Cumbia, morena, cumbia, brosa, bolita, rica, frío, campeonita, amor, cumbia, morena, cumbia, con sabor, una tumba, el barco, luna, me acordó. Música 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 Desde el cielo vi a una multitud en una gran fiesta de luz y color. Desde el cielo vi a una multitud bailando mi cumbia y ahí estabas tú. ¡Epa! ¡Epa! Cumbia, cumbia, morena, cumbia, con sabor, una rica, frío, campeonita, amor. Cumbia, morena, cumbia, con sabor, una tumba y bajo, luna, me acordó. Música Cumbia Con sabor a México Desde el cielo vi